Continuamos amigos de CMD, de Días de Fútbol. Hoy habló Claudio Pizarro, hoy ofreció una entrevista a RPP Deportes y tenemos las declaraciones del delantero del Verdebrecht. Yo se viene a tener un trabajo muy bueno en lo que es la selección. Ya desde un comienzo creo que los jugadores han adquirido mucha confianza. Tuvimos un partido muy bueno contra Paraguay, creo que contra Brasil nos faltó un poquito, pero bueno, es otro nivel. Son cosas que pueden suceder, lamentablemente en los primeros partidos de la eliminatoria no fue muy bien. Ahora el equipo creo que ha mejorado mucho, la idea es esa. Yo creo que el Profe ha hecho un muy buen trabajo con los chicos, con los jóvenes. Están adquiriendo mucha confianza y están demostrando que están para estar en la selección. En algunos momentos obviamente falta un poco de peso y esas cosas, pero es normal cuando estás jugando con un grupo tan joven y en situaciones o partidos importantes las cosas no se dan como uno espera, pero esto creo que es parte de un proceso y eso es lo que los chicos necesitan también, aprender y tomar esa experiencia. Pero yo creo que el plan que había desde un principio con el Profe Gareca era no este Mundial, sino el que viene. Y lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Esa era la idea que tenían ellos con Gareca, planificar para el futuro y no para ahora. Pero el Profe fue muy claro y él dijo, yo no voy a llegar a preparar un equipo para el próximo año. Yo quiero este año, esta posibilidad, este Mundial. Las cosas están planificando a futuro ahora. A mí, por supuesto, me gustaría jugar en Alianza. ¿Por qué? Porque yo no he salido campeón de fútbol peruano. Y es algo que para mí sería muy importante, por ejemplo, que es mi carrera. Entonces es una posibilidad que no cierra para nada. Aparte, tengo el Lewandowski que me está pisando los talones con el tema del récord. Así que, mientras pueda, voy a tratar de alargar la distancia. Y ya cuando llegue el momento, voy a tomar una decisión a ver si es que voy para allá, para el Perú, a jugar o no. Ahí estaba la palabra de Claudio Pizarro, hablando de la selección, del proceso Gareca. Todos proyectan a Gareca más allá de esta eliminatoria. El más cauto ha sido Gareca, ¿no? Gareca ha dicho, no es momento para hablar. Cuando termine la eliminatoria, ambas partes, cuando termine el contrato, ambas partes, la Federación y Gareca determinarán. Y es una posición que yo comparto. No hay apuro, no hay apuro. Nada nos apura a hablar del tema de la renovación de Gareca ahora. Faltan seis partidos para consolidar la idea, para ver si estos jugadores que están sumándose a la selección, tienen una continuidad en la selección, si la idea de juego también, si el compromiso se mantiene. Me parece que el próximo año, ¿qué nos apura a tener que plantear ese tema ahora? Si Gareca se siente cómodo, va a continuar y va a haber un acuerdo. ¿No creo que seis partidos pueda venir alguien que se lleve a Gareca? Lo que él dijo también fue que, por ejemplo, en su experiencia reciente, la anterior a la selección que fue Vélez, siempre fue renovando, o sea, a medida que pasaba el tiempo. Siempre terminó el contrato, es lo que dice él. Él siempre dice, cumplo el contrato y ahí no senta. A partir de terminar un contrato, o de que sea inminente se termina, la renovación, ¿no? Así se extendió su presencia en Vélez, creo que cinco años, más o menos. Entonces, suena prudente. Aparte dice, yo quiero pelear esta, porque renovar hoy día podría significar que se planifique o se diga, no, estamos buscando el próximo mundial. No, quiero pelear este mundial. Es parte de su argumentación. Esto no es información, esta es una interpretación. Yo percibo que él está, va a terminar de pelear esta, pero está comenzando a tomar decisiones pensando en la siguiente. Es una percepción, es una sensación. Es diferente renovar en un club a una selección. Los tiempos son diferentes. En el club estás puesto día a día, tienes el trabajo día a día. Esta es su primera experiencia de Gareca con selección. No sé qué tal, me imagino que no le han preguntado qué tal la experiencia de dirigir a una selección. ¿Hoy en algún momento de la nota? Porque él normal la dirigió a equipos de fútbol, que es diferente el día a día, es totalmente diferente a lo que es dirigir a una selección. Entonces, yo creo que a partir de ahí, Gareca va a terminar este proceso eliminatorio. Tiene que estar convencido también de quedarse en el Perú, de ver los jugadores, de ver la proyección de los jugadores más adelante, porque si Gareca se queda, se queda tres o cuatro años, ¿no? Y ya con otra presión en cuanto a los resultados. Exactamente, y también... Ya se queda ir al Mundial, no hay otra. Y también esta experiencia, dirigir a una selección, cómo la ha llevado, cómo la ha tomado, y si está convencido de seguir o tomar el otro camino. Bueno, esperemos entonces. Vamos con todas las... Esta semana tendremos una charla con Ricardo Gareca, un programa especial de Días de Fútbol.